Y a partir de este momento, Montgomery al Día, un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado, un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Y así es, muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional y acá en la frecuencia de Radio América 900 AM por más de nueve años. Ya vamos para la década, ¿quién lo diría? Y usted, ¿quién nos sintoniza? Pues ya sabe, también estamos en el Facebook Live de Radio América y comparta, comparta esta información porque verdaderamente es de vida o muerte. Hoy vamos a estar hablando con Luis Beltré. Luis es bombero y paramédico con muchísima experiencia dentro del Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery. Y vamos a estar hablando con él sobre un tema muy importante. Es la seguridad durante el sueño. ¿Y el sueño de quién? De los menores, de los bebés, de los recién nacidos. Porque desafortunadamente, pues cada año fallecen muchos niños, producto de que los padres no están muy conscientes de qué es lo que es necesario para que duerman seguros. Luis Beltré, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dale, gracias. Un buen puño y un privilegio para estar con usted hoy. Pues a nosotros también nos alegra muchísimo. Primero, quiero darte las gracias por llegar así de repente al programa. Porque teníamos pautado al Capitano Oscar García que siempre nos visita, pero él tuvo que atender una emergencia. Y estás tú y me contenta muchísimo el saber que tenemos otro hispano acá muy bueno dentro de los bomberos. ¿Cómo estás? Bien. Varios. Siempre acá en el programa hemos estado acostumbrando, Luis, a hacer un pequeño check-in, preguntándole a nuestros invitados cómo están, cómo están su familia, cómo han estado atravesando todo esto de la pandemia que llevamos ya que es casi año y medio en este proceso. ¿Cómo estás? Y tú y tu familia. Gracias a Dios, bien. También, a mí, toditos, yo creo que no hay una familia ahora en este tiempo que no ha sido tocada por COVID de una manera o la otra. Pero, you know, estamos bien. Seguimos, estoy trabajando todavía y estamos toditos bien de salud todavía. So, gracias a Dios y aquí estamos. Pues me alegra muchísimo de que ustedes estén disfrutando de bienestar pese a las circunstancias. Y recordándole a nuestros residentes del condado de Montgomery, mucho ojo, porque esta nueva variante del COVID, el Delta, pues nuestras autoridades de salud la tienen bajo la mirilla. Los casos van aumentando en el condado. Y es muy posible, muy posible, que el Consejo apruebe que cuando esta variante continúe azotándonos, pues tengamos que, de nuevo, utilizar la cobertura facial para los interiores, ya sea que usted vacunado, esté vacunado o no. Y esta va a ser una decisión, una votación, de hecho, que el Consejo, como el Cuerpo de Salud Pública, se va a reunir y va a definitivamente tomar una decisión este próximo jueves. Vamos a entrar en materia, Luis. Sabemos que eres instructor certificado de CBR o RCP. CBR es en inglés, RCP es en español, que es resucitación cardiopulmonar. Primero vamos a empezar con el problema. ¿Cuál es el problema vigente acá en nuestro condado de Montgomery con este tema de los niños y la hora de dormir? Lo que yo he entendido de las estadísticas es de 3 a 4 niños, creo que mensual, de muerte en cama. Eso es lo que nos han dicho nosotros de esta área. ¿3 a 4 niños fallecen mientras están durmiendo mensualmente, aproximado, en el condado de Montgomery? O al año, perdón, al año. Al año, ok, al año. Uy, qué susto, porque mensualmente me parecía que eran demasiados y verdad que... Uno, es mala noticia. Tres o cuatro al año es mala noticia. Imagínate si fueran al mes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Y qué pueden hacer los padres? Y cuando decimos niños, ¿son bebés recién nacidos? Sí, recién nacidos, infantes. Muchas veces lo que hemos estado viendo es que hay padres que no saben, o sea, nuevos padres. Y también hay padres que nosotros vemos que han tenido varios niños, no su primer niño, o se sienten cómodos. Y en su comodidad dan vía para que pasen estas emergencias. Y eso se ve en que ellos duermen con el niño, o ponen cosas en la cuna con el niño, que en eso, en el movimiento de eso es que ahí fallecen los niños, de no respirar, o algo está encima de ellos. Y por eso lo vemos, la mortalidad de ellos. Vamos, o sea, estamos abordando en este momento, señores, un tema que es un poco, obviamente, delicado, porque qué padre, sin intención, quiere que su hijo fallezca, su bebé recién nacido, pero es algo que ocurre y por eso estamos abordando el tema, porque aparentemente tenemos entendido que las cifras de nuestras familias hispanas, pues también van en incremento con este tema en particular. Y por eso, pues, queríamos traerles esta información primero, la información sobre lo que está ocurriendo, y segundo, qué podemos hacer como padres, precisamente para evitar que esto ocurra. Sabemos que hay la emergencia de los fallecimientos de tres a cuatro anualmente, anualmente, pero más allá de eso, Luis, hay emergencias donde si llegan ustedes, los bomberos, se asisten a la criatura, al bebé, y pues, ¿ustedes pueden salvarla? Repito otra vez, que hay emergencias que nosotros podemos salvar. Sí, no, 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 que aparte de los fallecimientos reportados, se suscitan casos, más a menudo, donde ustedes llegan y, bueno, salvan al bebé. El bebé no fallece, lo salvan, pero aún así, ¿a ustedes le llaman de emergencia? Sí, hay, hay, I mean, de todo, hay tanta variedad de que se cayeron, hemos tenido mucho de que tienen algo trabado, es casi número uno para nosotros, que el niño, o la leche, o un juguete, o tenían algo en la boca, lo que sea, y lo tienen trabado y se están ahogando, y en llegando nosotros hemos podido sacárselo o abrir el vía respiratorio del niño. Entonces, sí, hay, hay varias emergencias que nosotros llegamos, y sí, y también RCP, nosotros recién hemos, bueno, no recién, el año pasado tuvimos un caso, y pudimos salvar a la niña también. Entonces, hay varios casos en el condado. Exactamente, o sea, esto es algo que se suscita. Cuando dices niños que le ayudan, ¿no?, ya no solamente los bebés que están en cuna o durmiendo con los padres, ¿verdad? No, estoy diciendo infantes, dije niños, pero estoy refiriéndome más a infantes. Ok. Cuando mencionabas al principio el tema, ¿no?, de los bebés, los niños pequeñitos durmiendo en la cama con los padres, esto es algo que obviamente, pues, muchas veces los pediatras dicen, no pongan a los niños a dormir en la cama con los adultos, etc. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir? ¿Cuáles son los casos que ustedes quizás han visto más común precisamente cuando tenemos al niño compartiendo el espacio de la cama con nosotros, los adultos, los padres? Muchas veces lo que se ve es o la mamá o el papá da la vuelta y ahora está encima del infante. También la cobija o la almohada la mueven y ahora está encima del infante y el infante no puede respirar. Eso es lo que nosotros vemos más común cuando tenemos este tipo de llamada. Y cuando están los bebés en la cuna, ¿cuál es entonces la recomendación? Porque así a veces tenemos la tendencia a poner eso, un peluchito, quizás los pañales adicionales, ahí mismo en la cuna para tener acceso rápido, una sabanita, etc. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas para evitar que un bebé recién nacido, pues, se ahogue prácticamente? Es algo bien común. Uno tiene un infante recién nacido y le regalan todo tipo de cosas, juguetes y quieren decorar la cuna bien linda y en sí eso causa más problemas que todo. Que no haya nada alrededor, no ponga nada en la cuna o trate de moverlo para que no esté en el mismo lado donde está el infante y que cuando lo recuesten, lo recuesten en su espalda, su boca arriba. Eso es lo que nosotros hemos visto que ayuda más que todo y también esos son los guías que nosotros tenemos del CDC cuando referencia a eso de dormir, a los infantes durmiendo. Mencionaste algo interesante. Si usted acaba de sintonizar, estamos conversando con Luis Beltré, quien es bombero paramédico experimentado dentro de nuestro Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery y también es instructor certificado de RCP, Resucitación Cardio-Culmunar. Luis, mencionabas ahorita de poner a los niños a dormir boca arriba. Acabas de hacer esa recomendación. Bueno, yo recuerdo hace 25 años atrás, cuando yo tenía mi bebé, la recomendación era ponerlo de ladito. De hecho, venían unas almohaditas que eran como unas cuñas para que le pusieras en la espalda al bebé, para que el bebé estuviera de lado por si le venía algún buchecito o algo que lo pudiera derramar. Después, boca abajo. Que el bebé había que ponerlo boca abajo. Y ahora me dices boca arriba. Si yo, para mis nietos, porque yo no voy a tener más bebé, pero para cuando tengan mis nietos, ¿qué debo hacer? Boca arriba definitivamente. Eso es lo que debemos, de la forma que deben de dormir en los estudios que están haciendo. Están viendo que de lado y boca abajo, ellos más frecuente ven que se atraban algo o que no pueden respirar bien por el movimiento natural del bebé. Es mejor mantenerlo boca arriba. Entonces, ya sabemos, para usted, padre, madre de familia, abuelita, tía, hermano, cualquier amigo, recuerden, los bebés recién nacidos estamos teniendo acá en el condado de Montgomery, pues, algunas llamadas de emergencia precisamente porque ya sea que los niños estén durmiendo con los padres o accidentes que se presentan en sus cunitas. Entonces, recuerde, por favor, número uno, la cunita limpia, sin ningún otro objeto más que el bebé, la niñita o el niñito, porque cualquiera de esas decoraciones, como mencionabas, Luis, que a veces queremos tener la cunita bien bonita con cositas, porque eso es parte del entusiasmo de ser padre, por favor, repite todo lo que tenga en la cuna y que su bebé duerma ahí solito. ¿Almohadas también o no almohadas para los bebés en la cuna? ¿No almohadita? Almohadita, solito. Aunque el comienzo definitivamente no quiere poner nada en la cuna con ellos, sí, sí puede. Si es una de esas cunas bien grandes, puede ponerlo todo a una esquina para que no pueda tener contacto con el infante. Pero sí, trate de, yo sé que es difícil porque a muchos los regalos que nos dan son bellos y queremos decorar. Yo sé que yo, mi esposa, cuando nosotros tuvimos a mi hija, lo teníamos todo decorado bien lindo y después la doctora nos dijo, tenemos que quitar todo. O sea, que ya tú atravesaste esto, ya tú pasaste por esto y sabes precisamente cómo se asciende y cómo va la cuestión. Tú estás más que empapado en el tema. Ahora, también lo mismo, a veces queremos eso, estamos estenuados como padres, estamos estenuados a veces, sobre todo si acabamos de ingresar esta nueva vida en nuestro hogar, ¿no? Y estamos cansados. A veces la noche es como más fácil tener al bebé aquí en la cama para despertarnos, inmediatamente alimentarle, o si es un bebé llorón, como era mi hijo, que era muy llorón, pues para apaciguarlo, etcétera. Pero definitivamente no al compartir la cama con los adultos. No, definitivamente no. Como le dije, yo pasé todo eso también. Es bien fácil agarrar al infante, ponerlo en la cama, darle de comer y dar la vuelta y seguir durmiendo. Pero ahí es que estamos viendo que pasan las cosas, ¿no? Es mejor levantes. Hay algunas camas que venden ahora que uno puede poner al lado, para hacerle más fácil, pero trate todo lo posible de que el infante no siga durmiendo con ustedes. Bueno, ya saben, aquí estamos abordando este tema que quizás es un poquito delicado, no nos gusta escuchar, pero obviamente, pues tres o cuatro muertes de bebés recién nacidos en nuestro condado de Montgomery anualmente, definitivamente, es un gran problema. Son tres o cuatro niños que, pues nada, fallecen sofocados, ahogados. Y es importante que todos tengamos este tipo de concientización precisamente para evitar este tipo de tragedia o tener que llamar a los bomberos. Entonces vamos a entrar ahora, Luis, en el tema este de RCP, de la resucitación cardiopulmonar. Obviamente eres certificado. ¿Cuáles son tus recomendaciones para los padres? ¿Debo tomar un cursito si soy padre? Definitivamente, definitivamente. Yo creo que ahora nosotros estamos llegando en un tiempo que la ciencia ha avanzado tanto, que hemos visto que con solo compresión en el pecho hemos podido hacer gran cambios para la situación de una persona. Hemos visto en el condado, hemos visto gente que hemos estado haciendo compresiones por una hora y todavía hemos podido resucitarlo. So, he avanzado mucho y yo sí, yo le, toda mi familia le trato de motivar a que lo tomen, si no por certificación, si no solo para tener esa información. Es bien bueno. ¿Y estamos ofreciendo en el condado de Montgomery estos cursos para los padres, Luis? Yeah, I mean, hay varias diferentes compañías, Red Cross, American Heart, Ashy. Solo tiene que ir un bien rápido Google y buscándolo en internet y ahí hay diferentes lugares que están dando esas clases. También pueden llamar a CPR Montgomery, que es un buen guía también. Pero hay varias diferentes compañías en la área que están dando ese entrenamiento. Son unos entrenamientos, ¿sabes si son gratuitos o tenemos que pagar? O si hay alguna, algo que hay que pagar para... Costos, alguna gente necesita eso para su trabajo. So, vamos enfermeras, enfermeras, doctores tienen que se lo dan a nosotros también. So, eso yo sí. Por lo de hecho hace muchos años atrás también, precisamente, bueno, te digo, 25 años va a cumplir mi hijo cuando él nació, en esa época fue que lo hice yo. ¿Cuánto mencionaste también anterior el tema de la tecnología, etcétera? Primero, ¿cuánto tiempo dura hacer una certificación si la quiero hacer completa hoy en día? O si no quiero certificarme, pero si quiero obtener el conocimiento, ¿cuál es la dedicación de participar en estos cursos? Porque dependiendo de lo que estás haciendo, si quieres el primer auxilio con RCP, para adultos, infantes, hay diferentes, pero básicamente como unas cuatro horas, es un buen material. Y hay muchas tácticas que te van a enseñar y encima de eso hay mucho que van en... que tú tienes que hacer mientras estás entrenando en el curso. Pero unas cuatro horas, tres a cuatro horas el curso entero. O sea, que son cuatro horas de una capacitación, de salvar vida, precisamente para... que viene muy, pero muy conveniente en el hogar. No solamente cuando son bebés, pero ya inclusive cuando tienen cuatro, cinco, seis años de edad, los niños son impredecibles. Con lo mismo ponen el dedito en la salida eléctrica, que se ponen una bola, ¿te acuerdas de esa bola de jugar marbles? En la boca. Los niños son muy impredecibles. O inclusive, también para los adultos, te puedo compartir una anécdota que me acabo de enterar hace mucho, hace un par de semanitas, pues la prima de una amiga de muchos años acaba de fallecer ahogada con un trozo de pan. Un trozo de pan ahogada. ¿Qué cosa? Si alguien en el hogar hubiera tenido esa capacitación, pues quizás, pues ella se hubiera salvado. Pero ese es un tema aparte. Vamos a hablar ahorita, dijiste algo que la compresión en el pecho, Luis, sobre todo para los bebés, en caso que ocurra la emergencia, en lo que los padres esperan, ¿no? Que lleguen ustedes, los bomberos, el rescate, auxiliar. ¿Cómo es esa compresión en el pecho para una criaturdita tan chiquitita? Porque como padre me daría terror hacer una compresión en el pecho a mi hijo recién nacido prácticamente. ¿Podrías demostrármelo ahí? Fíjese que sí, tengo un maniquín, pero no lo tengo cerca. Ok. Con dos dedos. Vamos a poner esto aquí. Es el pecho del niño en el mismo medio, con dos dedos. Lo más profundo que puedes, lo más rápido que puedes. Eso es lo que nosotros enseñamos. Hasta que lleguen los bomberos o lleguen alguna ayuda. Lo bueno de este condado, bueno, lo bueno de este condado es que cuando tú llamas el 911, ellos mismos le van a dar la instrucción a cómo hacerlo y se van a mantener en el teléfono mientras tú lo haces. Eso hay que tener muchas penas. Oh, no sé. Oh, no sé. Si lo he entrenado, cuando tú llamas el 911, ellos lo van a guiar. Hasta que lleguemos nosotros. Qué buena noticia. Fíjate, eso era obvio, algo que yo desconocía. Me alegro que compartas esa información acá con nosotros y con la audiencia. Porque, obviamente, lo que llegan ustedes, los bomberos, a salvar la vida, a ofrecer ese servicio tan importante, pues los padres algo tienen que ir haciendo. Alguien, la familia tiene que ir haciendo algo. Porque esos minutos son imprescindibles para respirar. Sí. No, como dicen en inglés, time is tissue. Es importante que lo más pronto posible hagamos algo por esa persona. Porque eso no es tiempo que no nos van a regresar. Lo más pronto posible que podemos hacer algo por ella, nos sale mejor. Pero, ¿te trajeron el bebé? Sí, me lo trajo. ¿Sabes por qué lo sé? Porque se reflejó en el cuadro que tienes atrás con la bandera. Sabía que te habían traído el bebé. A ver, si le haces un poquito así a la cámara y bajas un poquito tu cámara, Luis, y nos haces una demostración. Esto es solamente una demostración. Esto no es un curso. Esta no es la certificación suya. Esto no quiere decir que usted vea este video ahora y diga, oh, sí, ya, listo. Ya sé cómo hacerlo. No, por favor. Recuerde que mientras usted esté preparado para una emergencia, mejor. Buenísimo. Sabía que te habían traído el bebé. A ver, ¿cómo se hace? Dentro del pecho del niño. Una de las cosas que yo siempre enseño es que si quiere puede hacer una línea abajo de las axilas, al mismo centro. Le hacemos la línea en el mismo centro y con dos dedos. Es mejor que se paren y siempre usen una, si es para el infante, siempre usen una mesa o algo un poco más elevado que el piso. Y con dos dedos. Si le duelen esos dedos, puede cambiar los dedos. Si le duele esa mano, puede cambiar la mano. Si se hizo las uñas, puede usar los dedos, pero lo más pronto posible así y solo esperar que lleguemos nosotros. Cuando ustedes hacen esto así, ¿a los bebés no se les da boca a boca, Luis? Sí, se le puede dar 30 compresiones y dos respiraciones. Cuando tú quieres respirar por el infante, solo hay que ponerle la cabeza en línea. Solo puedes ponerla en línea cubriendo la nariz y la boca con tu boca, dándole dos respiraciones, no más de 10 segundos. Y cuando le dan una respiración, solo está esperando que suba el que tú veas movimiento en el pecho. Ya cuando tú veas el movimiento, pues ya ellos recibieron el oxígeno y seguir. Pero lo más importante que hemos estado viendo ahora es las compresiones. Seguir las compresiones porque eso es lo que permite el fluir de sangre en el cuerpo del infante. Las compresiones, ¿cuál es el ritmo? Por ejemplo, ¿ustedes tienen algún ritmo específico de una canción, una canción, uno, dos, tres? ¿Cómo es el ritmo? El Staying Alive es que normalmente nosotros usamos, pero hemos estado viendo que 100 compresiones o 20 es el ritmo mejor. Yo tengo, como soy instructor, aquí yo tengo lo que llaman un metronome. Y esto es básicamente la rapidez. Aquí te lo puedo poner. Eso es la rapidez que tú más o menos quieres. Acércate un poquito más el bebé para verlo mejor. Este es un bebé, obviamente, que es un maniquí, ¿no? Este es un bebé de juguete, un muñeco con el cual se practica. Ok. Así, eso es más o menos el ritmo que uno quiere tener para mantener este pecho. Perfecto. Gracias por esa demostración. Cuando ustedes llegan, les llaman, ¿no? De emergencia. El bebé no está respirando. ¿Cuáles son los primeros pasos que ustedes toman? Demuéstramelo ahí mismo. Bueno, la primera cosa siempre, cuando nosotros llegamos, ya tenemos varias informaciones. Yo sé que mucha gente, la ansiedad no permite que digan la información que le están pidiendo el dispatch. Pero lo más que tú le digas a la gente de 911, la más información que tú le puedes dar, la más información que vamos a obtener nosotros en la computadora de nosotros para saber los pasos que debemos tomar cuando llegamos. Con eso dicho, obviamente, primera cosa, queremos asegurarnos que la área está segura. Sea que el padre está estérico o lo que sea, tenemos que asegurarnos que la área está segura. Después lo que hacemos es que chequeamos a ver si el infante está consciente. La mejor forma de chequear para un infante es en el pie. Ellos tienen un reflejo que si tú lo tocas o abre para, o mueven el pie, o hacen algo con el pie. Y también podemos chequear el impulso abajo del brazo, la arteria bracal. Si no sentimos eso, pues comenzamos con compresiones. Eso es un gran cambio que mucha gente no se ha dado cuenta que lo comienzo. Cuando estamos haciendo RCP, la primera cosa que queremos hacer es, de una vez, lo más pronto posible, llegar a compresiones. Y para el condado, los bomberos, ya nosotros no paramos de hacer compresiones. Seguimos haciendo compresiones. Mientras RCP, para nosotros, es compresiones sin parar. Hasta que lleguemos al hospital o podemos tener algún resultado. Perfecto. Nos van quedando dos minutitos, Luis. Estamos conversando con Luis Bertré, que ya mencionaba, bombero, paramédico experimentado y también instructor certificado de RCP, resucitación cardiopulmonar. Y estamos abordando este tema en particular de lo que es la asfixia, el ahogamiento de los bebés, ya sean en las cunas o por dormir, compartir la cama, dormir con los padres. Es algo que se está suscitando en nuestro condado de Montgomery y la pérdida de infantes recién nacidos de bebés, pues es entre tres a cuatro anualmente, sin contar las llamadas de emergencia a los hogares. Nos queda un minutito, Luis. Luis, algo más que quisieras tú recordarle a nuestra población sobre la importancia de tener un poquitito de capacitación sobre este tema cuando vamos a ser padres de familia. Sí, no, definitivamente, por favor, tomen el curso. Si tienen a alguien que sabe o de alguna manera comunicarse con uno de estos lugares, tomen el entrenamiento. Es una buena herramienta para uno que está comenzando una familia. Yo sé que yo personalmente, mi hija ha tenido cosas trabadas, mi hijo, olvídate, los varones hacen de todo tipo de desordens. Es bien importante tenerlo para uno mismo, sentirse un poquito más seguro. Nosotros, cuando tú llamas 911, vamos a llegar, pero en ese tiempo que estás esperando, hay cosas que uno puede hacer y por eso es importante tener entrenamiento. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos. Ya saben, en caso de emergencia, siempre marcar el 911. Pero, mientras tanto, por favor, puede hacer una búsqueda por internet de los lugares que ofrecen estas clases de RCP. Capacítese, de manera que si se suscita una emergencia en su hogar, pues, dentro del estado de nervios, aún usted pueda rendir esos primeros auxilios hasta que lleguen nuestros bomberos. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos ustedes y recuerden de compartir esta información. Hasta la semana próxima. Gracias, Luis. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía. Nuestra lucha contra el coronavirus no ha terminado. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.